En los últimos días nos hemos enterado que la Iglesia ha terminado como de recibir aportes por parte del Estado, una especie de renunciamiento. ¿Qué explicación podés darnos al respecto para quienes quizás no estamos tanto en el tema y qué postura tienen desde la Iglesia? Bueno, a ver, el renunciamiento fue hecho ya hace mucho tiempo, no es desde ahora. Ya desde los años 60, cuando se hace el concordato entre la Santa Sede y la República Argentina, que se establecen las nuevas relaciones diplomáticas y se hace un acuerdo, hubo que dar de baja muchos estatutos, digamos, legales, como el caso del patronato, el patronato que era heredado por el gobierno argentino desde el Reino Español. O sea, teníamos un montón de leyes que venían, digamos, venían figurando en el aparato jurídico argentino, de tal forma que nos, digamos, por ejemplo, ningún obispo podía ser nombrado en Argentina si el gobierno no estaba de acuerdo. Por ejemplo, una de las cosas, ¿no? Que hasta ahora último había que comunicarle al obispo también, al gobierno, el nombramiento de los obispos. Son, digamos, visos históricos que han quedado en nuestra Constitución. Es cierto que la Iglesia Católica Argentina es una de las cuatro personas jurídicas públicas que son preexistentes a la Constitución Nacional, incluso, digamos, son las que constituyen, junto al Ejército y al Estado Nacional, las provincias, constituyen el Estado Nacional. Y esto, digamos, es una verdad histórica que no se puede dejar pasar. A mí siempre me da risa, pero, digo, nuestra independencia nacional fue hecha por abogados y por curas, ¿no? Entonces, 13 de los constituyentes del Congreso del XVI eran sacerdotes, entonces, representantes de las provincias. Entonces, digo, bueno, hay toda una historia en eso. Ese es el primer punto. El segundo punto está marcado por la realidad, digamos, de que hubo una expropiación de los bienes de la Iglesia. Y hubo una expropiación no sólo hecha por Rivadavia, sino que fue hecha posterior a eso. Y yo siempre pongo como lugar emblemático de la expropiación el cementerio de la Recoleta. El cementerio de la Recoleta era de la Iglesia y el Estado se lo expropia, ¿no? Pero junto con eso, muchísimas cosas más, como, por ejemplo, templos, lugares, casas de retiro, por ejemplo, Córdoba, todo lo que son las estancias jesuíticas, era propiedad de la Iglesia y el Estado Nacional se lo expropia, ¿no? Entonces, cuando se hace un concordato entre la Iglesia y el Estado, se hace como una reparación histórica, digamos. Y ante este nuevo panorama y este nuevo desafío que ahora implica, ¿crees que realmente van a estar bien, van a tener todo lo que necesita la Iglesia, va a poder sostenerse sola realmente o quizás ahora vienen tiempos difíciles, incluso en esta crisis que ahora vamos a presentar? Bueno, son dos temas. Primero, para nosotros hoy el aporte del Estado no significaba prácticamente nada para sostener. Vos imaginate que sostener un seminarista en el seminario cuesta mucho más que 98 mil pesos. Y esto lo sabe cualquier padre de familia que tiene un hijo estudiando en Buenos Aires. Me refiero a que igualmente era una especie de ayuda, aunque sea mínima, ahora que ya no tienen, aunque sea esa mínima, ¿de todas maneras no se les complica? A ver, no era significativo. O sea, para nosotros ya no era significativo el aporte. Era más simbólico que significativo en lo que es la economía real, ¿no? Sí es cierto, y en esto estamos ajustando por todos lados, porque la crisis económica no llega a todos. Pero yo, que ya tengo muchos años encima del sacerdote, digo, me tocó pasar la crisis del 2001. Y la verdad que la pasamos, digamos, ajustándonos. Y pero se pudo pasar, pasamos la pandemia, donde no había un fiel en la iglesia, digamos, que estuviese, viniese y dijese, bueno, puedo aportar o no puedo aportar. Todo el mundo estaba sin trabajo, todo el mundo... Bueno, y se pudo atravesar, digo, las parroquias funcionamos con muy poco, no te pienses que exudamos dinero, no, no, al contrario, funcionamos con muy poco y vivimos una vida muy austera. No tenemos empleados, no tenemos, digamos, gente que uno dice, bueno, depende de uno en cuanto a lo laboral. Entonces, sí, la gran preocupación nuestra siempre son los colegios, pero la última resolución, digamos, que ha habido, que fue ahora, en el 2018, y acaba de ser ratificada por el Gobierno Nacional, es que la libertad de la gestión privada de los colegios y la libertad de educación, de elección de la educación, digamos, es un tema que no se toca, porque es un derecho constitucional como derecho de los padres a elegir qué hacer con sus hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el aporte a los colegios sigue garantizado, que por otro lado, al Estado Nacional y a los Estados Provinciales, porque el Estado Nacional no tiene colegios, es el Estado Provincial que tiene colegios, le conviene que haya colegios privados. O sea, colegios no privados, sino de gestión privada. ¿Por qué? Porque el Estado a nosotros nos da únicamente dinero para el pago de los sueldos docentes, lo cual significa que no se encarga de la luz, no se encarga del gas, no se encarga del mantenimiento del edificio, no se encarga de todo lo que es el trabajo de limpieza y maestranza del colegio, no se encarga del trabajo administrativo. O sea, eso lo manejamos desde el otro lado. Entonces, quieras o no le conviene. Por eso creo que ha sido también una de las razones por las cuales la enseñanza de gestión privada, y yo no digo privada porque no es que es una educación pública de gestión privada, porque la ley lo dice así, entonces también eso está garantizado. Claro, vos te pones a pensar y la iglesia tiene, no sé, yo fui representante de un colegio donde había cerca de 200 empleados, uno dice, bueno, es mucho, sí es grande, pero, a ver, es también una fuente de trabajo que se genera a partir de la gestión de la iglesia de dinero que viene, de aportes. Y ya para cerrar este tema, pero también una cosita que me queda pendiente, aunque sea cortita, en cuanto a los edificios históricos, porque también la iglesia tiene edificios que son para el culto, pero al mismo tiempo, y la mayoría, incluso acá en el de Bragado, la parroquia Santa Rosa de Lima, son patrimonio histórico, y en Buenos Aires, por ejemplo, tenemos iglesias de 200 años. ¿Cómo se hace para mantener esos edificios, siendo que implica una inversión mucho mayor para poder mantenerlos? Bueno, eso siempre, acá no, porque acá no es monumento histórico nacional, sino que es patrimonio local, o sea, distinto es 25 de mayo que sí, es la parroquia, 25 de mayo es muy antigua, y fue uno de los malones principales parados en 25 de mayo por el cura Vigolini, bueno, esto es una historia aparte, entonces eso sí es monumento, pero, por ejemplo, tenemos casos, por ejemplo, la iglesia de San Ignacio de Buenos Aires, ¿no?, o la Santa Casa de Ejercicio, que está en la independencia, que es monumento histórico nacional, pero claro, son monumentos muy antiguos, donde entra a tallar también la dirección nacional de museos, y ahí, sobre todo la Universidad de Bellas Artes, bueno, que se dedica mucho a eso porque le sirve a ellos para estudiar, ¿no? Lo que sé, ahí hay convenios, convenios muy bien establecidos, a través de los cuales la iglesia los utiliza para el culto, pero el mantenimiento del edificio, no el mantenimiento del funcionamiento, depende del Estado Nacional, porque al Estado Nacional le interesa mantenerlo como edificio histórico. Digo, nosotros celebramos la misa, tanto adentro de la iglesia de San Ignacio como en la plaza de Ejercicio, en mayo, digo, no, no, esta que está a dos cuadras, ¿no?, la iglesia de San Francisco, que también está a dos cuadras, sobre la calle Alcina, son edificios históricos, ahora, o Santo Domingo, donde está la tumba de Begrano, en la avenida Begrano, bueno, son históricos, lo que es el mantenimiento depende del Estado, lo que es el funcionamiento, pagar la luz, pagar el funcionamiento diario de la cosa, los empleados que lo limpian, todo eso depende de la iglesia. Bueno, y para cerrar, la actividad de la parroquia, de cara a este verano, contanos un poquito. Bueno, en verano sabemos cómo son nuestros pueblos, tienen un ritmo muy particular, yo aprovecho mucho para dar clases afuera, entonces, a mí, sigo teniendo actividad. La parroquia funciona habitualmente, pero no hay catequesis, los chicos están de vacaciones, o sea, está todo muy parado en ese sentido. Ah, diferente. En Cáritas también hemos parado un poco la actividad para que descansen los voluntarios un poco, porque el trabajo es agotador durante el año, así que, si Dios quiere, el 18 estamos retomando la actividad en Cáritas, y el resto de las cosas siguen funcionando, o sea, sí, enfermos, los responsos, las celebraciones, o sea, todo lo que implica el movimiento de la parroquia habitual, eso sigue funcionando. Gracias.